Nuestro municipio es nuestro hogar. Y a nadie le gusta que su casa esté llena de basura. Por eso es importante separar. Ya que si lo hacemos, podemos reducir y aprovechar el 80% de los residuos. ¡Separa tu basura! ¡Es fácil! Es el mensaje del sexto E de la unidad educativa Mariscal Joseba Yvianz.